¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abraza el futuro, abraza la vida Abraza los sueños, la libertad Ama a los niños si quieres al mundo poder transformar Abraza el mañana, abrázalo hoy Abraza la nueva generación Son el presente, son el futuro Atiende a su voz Porque yo soy El corazón de la cosecha ¡Suscríbete al canal!